Algunos me están preguntando por acá el tema de la escuela cuáles es la escuela 53 aquí en el departamento de San José, que padres se movilizan en los reysteros, está bien que se movilicen, que peleen por sus hijos, por sus derechos. Lo que no estoy de acuerdo en el título que le dieron a algún medio de prensa y dan mucho dato, podrían haber dicho hay problemas entre alumnos en la escuela 53 y los padres se movilizan a esta hora o tal día van a ir hacia primaria. Listo, pero no decir que un chico violento, agresivo de la escuela 53, que está en sexto año y tiene 12 años, hace estragos y los padres se movilizan porque sus hijos son golpeados y maltratados. Me asombra, me asombra, la verdad que me asombra. Cuando tienen que hablar de repente de algún hecho delictivo, de algún hecho delictivo y no dan tantos detalles. Vamos a información policial del departamento de San José. Taller sobre seguridad ciudadana y autocuidados. En la pasada jornada tuvo lugar un taller de seguridad ciudadana en el local de la Unión Rural de Flores, ubicado en la zona de la radial de San José, del cual participaron unas 35 personas aproximadamente, el mismo fue brindado por la policía comunitaria y personal de esta jefatura de policía de San José. Abigeato aclarado y procesamientos, JDRC de 42 años, procesado sin prisión, HMCM de 38 años, también procesado sin prisión. Sin prisión ambos. Reitero, JDRC de 42 fue procesado también sin prisión. Ampliando comunicado de prensa número 295-17 del día de ayer, referente al abigeato ocurrido en jurisdicción de seccional tercera y por lo cual fuera detenido uno de los implicados, continuando con las actuaciones personal de seccional segunda y de la Unidad de Seguridad Rural, dio con el paradero del restante involucrado, en cuyo domicilio se incautaron en Ceres una camioneta y carne producto del ilícito. Celebrada la audiencia, la justicia letrada de San José decretó el procesamiento sin prisión de JDRC de 42 años y de HMCM de 38 por la comisión de un delito de abigeato en calidad de autores, asimismo, se dispuso la entrega del rodado a su propietario y la destrucción de la carne incautada. Estos señores que muchas veces dejan a la gente sin la vaquita, que tienen para la leche diaria, se llevan unos pedazos de carne, andan matando animales, ese animal, esa vaquita que está linda, está gorda, primero tuvo que nacer, eso lleva mucho trabajo, lo cuidaron, que no agarrara frío, que esto, que lo otro, le dieron comida, gastaron en él para que sea una vaquita grande o un torito grande, pero la gente lo cuidó y gastó dinero en él para ellos, no para que ustedes de noche agarren y se lo lleven. Bien, todavía la sacan barata porque fueron procesados sin prisión y a cuánta gente dejaron sin nada, quién sabe. Verdaderamente un buen trabajo de la policía rural. En estos días vamos a tratar de hablar con el jefe de policía de San José, una vez más lo vamos a tener en el programa en vivo, vamos a tratar de hablar con él acerca de este tema y otros temas más. Seguimos con más información del ámbito policial. Siniestro de tránsito fatal y procesamiento, EEB de 35 años, procesado con prisión, ampliando comunicado de prensa número 293 barra 17 de la fecha 18 del 10 de 2017, por el cual se informara del siniestro de tránsito fatal ocurrido en el kilómetro 103-500 de la ruta nacional número 1, luego de las instancias correspondientes, la justicia letrada de San José decretó el procesamiento y prisión de EEB de 35 años por la comisión de dos delitos de homicidio culpable en reiteración real en calidad de autor. Rapiña aclarada y otro procesamiento, Sergio Michel Fernández Suárez, de 33 años, procesado con prisión, ampliando comunicado de prensa número 242 barra 17 de fecha 31 del 8 del 2017, referente a la rapiña ocurrida en un comercio ubicado en calle Bengoa, entre 25 de mayo y zarandí de esta ciudad, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el personal del área de investigaciones de la división territorial número 1, se detuvo a un hombre de 33 años, poseedor de antecedentes penales, puesta las actuaciones a disposición de la justicia letrada de San José, decretó el procesamiento y prisión de Sergio Michel Fernández Suárez, de 33 años, por la comisión de un delito de rapiña agravada en calidad de autor. Hurtos en fincas, en la pasada jornada fueron denunciados en seccionales segunda y séptima respectivamente, el hurto de efectos varios en una vivienda situada en las inmediaciones de calle Cerro Largo y Larrañaga de esta ciudad y otra ubicada en el kilómetro 44 de la ruta nacional número 1. Se investiga por estas horas estos hurtos en finca. Hurtos de motos. En la pasada jornada fueron denunciados en seccional séptima el hurto de la moto marca Jumbo 200 de color gris, matrícula BBW 272, la cual se encontraba estacionada en las inmediaciones de calles Colón y Quesada, de la ciudad de Libertad. Y de la moto marca Zanera Zapucay, matrícula MCB 4435, la cual estaba estacionada en el kilómetro 44 de la ruta nacional número 1. Se investiga estos hurtos de motos. Siniestro de tránsito con lesionados próximo a la hora 23 de ayer, mediante llamado al servicio 911, se solicitó presencia policial en las inmediaciones de calle Rapetti Cabrera y Federico Paulier de Isilda, ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Atento a ello, personal de seccional quinta concurrió al lugar y constató la caída al pavimento de las ocupantes de 22 y 23 años de la moto matrícula MCB 5173. Como consecuencia del siniestro, la conductora del birodado de 22 años resultó con traumatismo bucofacial y pérdida fugaz de conocimiento, en tanto que la restante experimentó erosiones superficiales en rodilla izquierda, siendo atendidas en un centro asistencial. Fue enterada la justicia competente. Esta es la información del ámbito policial por estas horas, el resumen de lo que ha estado sucediendo en el departamento de San José.